¡Muy buenas a todos gente! ¿Qué tal? Bienvenidos de vuelta a mi canal. Mi nombre es Arce Mustenko. Hoy estamos de vuelta con el Warcraft 2 en este capítulo ya número 15 de este día sábado. Bueno, traigo novedades, traigo cosas nuevas. A ver, cosas nuevas porque... He vuelto a empezar la partida. El nivel, mejor dicho. ¿Se acuerdan que nosotros nos habíamos asentado aquí? ¿Vale? Y... Bueno, hoy cuando empecé a grabar el capítulo, este capítulo número 15, bueno, ya no quedaba mucho madera. Aquí nos reaban y esta madera que estaba aquí también la habíamos talado toda. ¿Vale? Entonces, el problema que ha pasado en la base es que me quedé sin recursos. No pude hacer... No pude hacer más barcos, no pude hacer más nada. Y, claro, llegó un momento que no... No me alcanzaba. No me alcanzaba nada para hacer nada. Entonces, he decidido volver a empezar el nivel. Y esta vez, directamente, me fui a la isla grande. Directamente. He acabado con todo lo que había aquí. Que no me fue muy difícil, la verdad. Simplemente fue sencillito. Y... Bueno. Y nada, vuelve a empezar. Tranquilamente. Y no quise grabarlo con ustedes para que ustedes no se coman todo el comienzo del nivel, ¿no? Así que... Estamos aquí. Estamos en esta isla. Ya tenemos todo. Básicamente. Tengo una barrera aquí protectora para los que extraen petróleo. Tengo 23.000 de petróleo. Ya me extinguió una que estaba aquí. Me la acabé toda. Y... Ahora voy por esta. Y estoy acumulando del petróleo. Básicamente, para que lo que necesite. Vale. Tengo varios grandes. Y pienso atacar con esto. Algún... Algo de aquí. Que, por cierto, lo vamos a ir moviendo. Tengo ganas de construir otra. Me gustan los... Así lo hacemos de seis. Esta gente, estos peones que están aquí, volverán. Cuando esto, todo esto esté talado, volverán a su base. Mientras tanto, tengo esto. Hay varios puntos para extraer petróleo. Pero bueno, con los que tengo, me arreglo. Me voy arreglando. Y hice todas las mejoras. Todas las mejoras de aquí. Hice todas las mejoras de aquí. La verdad que... Ha sido bastante productivo. Y certero. Estar aquí. En principio no lo iba a hacer. Cuando empecé el nivel con ustedes, no lo pensé. Pensé que no... No... Era indiferente. Pero no. Parece que marca mucho la diferencia entre uno y el otro. Así que bueno, tranquilamente. Estamos aquí. Y vamos a... A continuar. Y a molestar ahora. Y a vengarnos. Porque la verdad que no nos dejaron hacer nada. Se los prometo. Lo intenté hacer. Perdón. Pero no lo pude conseguir. Era imposible. 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 De poder... De poder continuar. De donde lo habíamos dejado el capítulo anterior. Me fue imposible. La verdad. Bueno. Vamos a sacar un ogro de aquí. Vamos a sacar un ogro de aquí. Bueno. Esta gente ya está trabajando. Vale. Ahora... Tengo los seis. Vale. Estas catapultas ya están al nivel máximo. Cuando disparan, ya disparan con toda su potencia. Y... Nos vamos a poner a la marcha. A esta velocidad. Vamos a tratar de... De molestar al enemigo. Esto lo bueno que tiene es que no nos ven. Si no vienen con nada volador, no nos ven. Quiero probarlos. Hace muchos años que no... No los pruebo. Así que bueno. Estoy sacando ejército para cuando ataque. Esto no lo hago porque es para hacer la velocidad y lo... Vamos a aumentarlo un poquito más. Tuve que construir más granjas porque ya no me ha alcanzado el espacio. Tengo ganas de parar a estos. Un poco aquí. La verdad. Porque si no se me van a talar todo el bosque. Y... Como están talando aquí. La verdad que... Vamos a intentar molestar un ratito por aquí. Aquí tengo un volador para ir viendo. La verdad que estas... Estas cataputas son... Estos barcos tortugas. Son bastante molestos. Y cuando ellos no tienen nada que vuele... Polestan. La verdad. No me pueden ver. Y está muy bien, la verdad. Vamos a... Vamos a... Vamos a molestar un poquito. Esto por aquí. Esto por aquí. Perfecto. Tú eres el capitán. Tú eres el capitán. Tú eres el capitán. Tú eres el capitán. La verdad que... Es bastante útil las tortugas. Son rápidas para disparar. Y... 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 Lo pongo en jaque a la maquen. Yo y... Yo llamo... Yo llamo a los... Yo llamo a los... Y... Yo llamo... Vale, muy bien La verdad es estupendo Vámonos Vale, me han destruido eso Vale, perfecto Quería probarlo Porque hace muchos años que no jugaba con él Y la verdad que son bastante Voy a tener que construir otro de estos Otro volado Me han destruido uno Esto por aquí La verdad que tendría que empezar a Aquí no hay Aquí no hay nada Voy a sacar otro Este la verdad que Las catapultas están aquí Están muy bien La verdad No sé si tienen más por aquí Bueno, vamos a hacer un par de barquitos más Yo no sé si hacer Vamos a hacer Vamos a hacer Esto así Vamos a llevar uno Son muy molestos la verdad Uno, dos Y... Sí Sí Lo que pasa es que tardan Bueno, no sé si ¿Dónde? Vamos a sacarlo ahí Vamos a sacar otro Tenemos barcos de sobra La verdad Que no No hay problema Por eso Vale Tengo esto Que Puede atacar Y muy bien La verdad Pero no Solo no puede hacer nada Necesitaría acompañado Yo creo que con tres Suficiente Tienen que acompañarlo Porque si no Hombre, si... ¿Qué te parece ahí? Vamos a sacar otro A lo bestia Quiere decir Aquí Todo esto Esto es a lo bestia Vamos a terminar De destruirle Me pasa que Lo único que es malo Que tienen estos barcos Grandotes Que no No se pueden defender Del aire Si viene algo Ahoy You're the captain You're the captain I would love to You're the captain You're the captain You're the captain Arr You're the captain I would love to Arr You're the captain Vamos a sacar otro Ahí cayó Vamos a sacar otro Ahí cayó Bien Bien Estupendo Me gustaría que... Me gusta controlarlos a mí Más que nada porque... Son un poco torpes Para disparar La verdad Esto que es una refinería Me gustaría que... Estamos listos... Me Afghan... ¿Verdad? ¡Salud, maestro! ¡Andaja! Hay que destruir los puertos. No sé, lo estoy notando un poco lento el juego, la verdad. No sé si hay demasiadas unidades, pero no debería. Vale. Tenés que retroceder. ¡Ahoy! ¡Ahoy! Estás el capítulo. Ahora hay que destruir esto sí o sí. Lo noto un poco lento. No sé por qué. ¡Ahoy! Están sacando petróleo de algún lado. ¡Lo sé! Están sacando petróleo de algún lado. ¡Estás el capítulo! ¿Dónde estaba el otro pozo? No estaba aquí, pero estaba así. Bueno. ¡Vamos a sacar otro barco! Estos son muchos ya, ¿eh? Ya empiezan a hacer mucha peña aquí. Vale, los quiero dejar en un lugar seguro. Para que no me los machaquen vivo. ¡Of course! ¡San Zaltar! ¡San Zaltar! ¡Sí, maestro! ¡Esto ya está listo! ¡Esto ya está listo! ¡Ahoy! ¡Esto ya está listo! ¡A ver si logran tirar ahí! ¡Estaría muy bien que tiren ahí! ¡Eso! ¡Esto ya está listo! ¡Vale, estupendo! ¡No me quiero acercar ahí porque ya sé lo que hay! ¡Y no me apetece nada verlo! Vale, ¿qué se ha caído? ¿Se ha caído algo? En teoría se habrá caído el pozo este. Vamos a buscar otro pozo. ¡Ahoy! ¡Perfecto! Vamos a traer estos dos para acá. Tenemos, tenemos... Voy a hacer otro... ¡Ah, vale! No food. Vale. Esto lo arreglamos muy fácil. Uno por aquí... Uno por aquí... Y... Otro por aquí... Vale, perfecto. ¡Arg! ¡You're the captain! ¡Vale! Vamos a hacerle lo mismo que nos hizo él. Lo mismo. Exactamente lo mismo. ¡Vale! Ustedes van a venir aquí... Y van a extraer petróleo aquí... Y este va a venir y van a extraer petróleo aquí. Vale. Esto ya está. Fenomenal. Estos se van a quedar aquí de momento. Esto como se saca con la O. Vale. Y esto también con la O. Estupendo. Esto aquí... Pues... Se va a quedar ahí de momento. No voy a tocar nada. Quiero despejar... Y destruir la granja si es posible. ¡Ahoy! ¡Eso es el captain! ¡Estamos listos, maestro! ¡Estamos listos, maestro! Muy bien. Otro oro más... Y otro oro más. Este barquito está perfecto aquí. ¿Estamos listos, maestro? Tenemos que destruir eso. Bueno, podemos empezar por aquí. Ahí está. Esto está muy lejos. ¿Estamos listos, maestro? ¿Estamos listos, maestro? Hay que investigar por aquí. ¿Qué hay? ¿Qué hay? Yo creo que por aquí hay otro puerto. Vale, aquí hay otro puerto. Quiero acabar con la producción de... ...de barcos. Así me quedo tranquilo. Estos no hace falta ya que estén aquí. Vale, estupendo. Esto está destruido. Estos siguen tirando. Esto lo pasamos aquí. Vale, aquí debería acompañar esto. Correcto. Bueno, no, no haría falta. Porque aquí hay uno. Vale, perfecto. Esto de un golpe los bajo. Y este es el puerto. Ahí, vale. Mire, 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 mire. Vale, aquí hay una... Aquí hay una catapulta maldita. No sé si llega ahí la catapulta. No, no llega. No, no llega. Man, estupendo. Genial. Vamos a sacar otro ogro. Vale, esto ya está, ¿no? Ahoy, ahoy. Arg, eres el capitán. Arg, eres el capitán. Vamos a sacar. Sí, eso ya está. El capitán. No, no, no. No, no, no. Vamos a dejarle. Sí, ese capitán. Ahoy. Vamos a dejarlo ahí. No sé quién te está disparando, en teoría. La torreta esta no está llegando. Vale, vamos a adelantarlo. Dos. Y tira aquí. Ahí está. Este tira aquí. Y este tira aquí. Y hacemos destrozo aquí. Perfecto. Y esto lo dejamos aquí por si las moscas viene alguien. Vale, este lado no sé si habrá alguien. No lo sé. Ah, me destruyeron todos los barcos. Eso por no mirarlo. Eso por no mirarlo. Eso por no prestar atención. Me falta un globo. Bueno, esto ya está. Bueno, estos pueden volver, ¿eh? Tranquilamente. Tranquilamente, estos pueden volver. La idea es venir aquí. A ver si es posible, claro. Porque... Vale, eso no me es buena idea. Aquí no llega. Vale, tranquilamente. Sin ningún problema. A ver si tengo suerte y de aquí le llega. Vale. Esta gente va a volver con el barquito este. Vale. Vamos a hacer una cosa. Vamos a poner esto aquí. Esto aquí. Y estos dos van a venir aquí. Y van a reventar esto. ¡Ahoy! 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 ¿Qué es lo que más me molestaba? Bueno, nos vamos a alejar de esa torreta que está ahí. Ahí está. Perfecto. Ahí está. Vale, esto lo están reparando. Vale, aquí hay una... Pero no me voy a alejar. Vale. Estos tienen que volver a casa. Vale, los barcos ahí se van a entretener bastante, la verdad. Y los barquitos siguen sacando petróleo. Me parece estupendo. Estos están reparando. Bien. Vale. Vamos a sacar otro ogro. Y otro ogro, si me lo permite, claro. Vale, genial. Los ogros por aquí. Y los peones aquí. Y este aquí. Vale. De momento, madera... No voy a poner a sacar mucho, pero sí voy a poner a sacar. Perfecto. Ya estamos todos arriba y nos vamos. Esa la dejamos aquí. Sí, capitán. ¡Ajoy! ¡Ajoy! Vale. ¡Estamos atajados! A lo tonto, a lo tonto, a lo tonto. Vamos destruyendo. Sí, capitán. Me gustaría. Me gustaría. Me gustaría. Este lo vamos a poner aquí. Y esto de aquí, de momento, no me hace mucha falta. Pero estos dos grandotes me los voy a llevar aquí. ¡Ajoy! ¡Ajoy! Qué lástima que no le pegan a este, eh. Es una putada que no le pegan. No le puedo. A ver si con un bombazo le tiene que pegar. Con un bombazo. Ojalá. Me quedan dos. Tengo más madera aquí. Lo que pasa es que hay enemigos. Y la verdad que no me apetece nada. Vale. Eso es lo que quería ver. No sé dónde están los barcos. Vale. Este para... Uf, está muy dañado, ¿eh? Este está muy dañado. Vamos a despejar primero el camino. Porque... La idea es que no quiero... Que me molesten cuando esté atacando. Vale. Este por aquí. Y este por aquí. Perfecto. Este por aquí. Perfecto. No sé si le pegó, ¿eh? No llega, me parece. ¡Ajoy! Por eso le traigo la... Por eso le traigo esto. Vale, estupendo. Genial. ¿Cómo puede ser que no le pegue, eh? De verdad. Me voy aquí. Vamos a pasar por aquí. Vale. Este te vas a quedar aquí. Y este no sé si vas a ir. Ah, miren. Le pega perfectamente. Vale. Muy bien. Bueno, tenemos un poco de ogros. Y... El que estaba aquí ya volvió. Eh... No, tenía que volver por estos dos. Antes de ir a atacar. Ahoy. Dabu. Sbobu. Antes de ir a atacar. Vale. Vale. Este tendría que venir por aquí. Y juntarse con este. Vale. Vale. Y aquí ya no hay más nadie. Ahoy. La putada es que aquí no tengo... Ahora, mira por arriba. Ahoy. Ahoy. Me gustaría. Me gustaría. Sí, capítulo. Sí, capítulo. Me gustaría ir a atacar. Maldita, eh? Ahí vas a morir. Cabrón. Ahoy. Sí, capítulo. Ahoy. Se van a quedar sin petróleo. Eso lo tengo clarísimo. Se van a quedar sin petróleo. Todo les va a costar un montón. Lo mismo que me hicieron a mí. Esto es venganza por venganza. Me gustaría. Me gustaría. Sí, capítulo. Ahoy. Estamos en atacar. Ahoy. Me gustaría. No, sería bueno que le pegues a la torreta primero. Sí, capítulo. Tú eres el capítulo. Eso mismo. Ecole qua. Vale, este está solo aquí. Este le va a hacer compañía a este. Y estos... Nada. Pues seguimos tirando ahí. Hasta que se le termine todo. Ahoy. 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 Tú eres el capítulo. Tú eres el capítulo. Tú eres el capítulo. Ahí está. Perfecto. Este cubre por aquí. Vamos a hacer uno de estos. No food. Wow. No food. Wow. Vale, aquí tengo un problema. ¿Cómo voy a matar a estos bicharracos? Estos bicharracos son mi problema. Mi gran problema. Estos bicharracos son mi gran problema. Ahoy. Estamos siendo atacados. Estos están haciendo destrozos ahí. Estos bicharracos son mi gran problema. Estos son los capítulos. Vale. No tengo nada... ...que ataque en el aire. No tengo nada que ataque al aire. Vale. Vamos a ver. Una... Necesito una torreta aquí. Voy a pasar por el medio. Vale. Era lo que me imaginaba. Vale. Voy a tener que... Vale. No me queda otra opción... ...que hacer esto. Estos barquitos... ...alte. Yo le encantaría. Yo le encantaría. ¿Sos el capitán? Sí, capitán. ¿Tienes el capitán? Entregue, entregue. Sí, capitán. Ahoy. Yo le encantaría. Ya. Es que es un problema esto. Estos están atacados. Vale, ¿dónde está esto? Esto, bien Si te vas, no te pueden ayudar Mueren rápido Este para aquí Vale, perfecto Vale Bueno, vamos a empezar a liquidar esto Y siguen, ¿eh? Lo siguen intentando Vale, porque hay un puerto Lo siguen intentando Como hay un puerto, lo siguen intentando Así que Esto hay que derrumbarlo Está lleno de puertos, ¿eh? Está lleno de puertos Vale, estupendo Genial Vale, este va a morir Sáquenlo de aquí Retírense Vale Vamos con estos dos Vamos con este Estos se están entreteniendo aquí Matando peones Y matando cosas Vale Ya tenemos esto Tienen más rango Genial Vale, hay que sacar esto Para hacer los remolinos Y empezar a tirar remolinos Vale Y aquí vamos a hacer Uno de estos Uno de estos Aquí, por favor Porque si no Eso mismo Si no, no vamos a voler loco Con tanta tropa Sí, sí, maestro Sí, sí, maestro Sí, sí, capitán Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Y este Vamos a meter Este aquí Este aquí Este aquí Este aquí Otro más Y del otro lado Aquí este Estos dos Van a venir aquí Vale Estos que sigan matando Porque hay mucho para matar Así que que sigan matando Vale Estos se fueron aquí Nada Vale ¿Esto qué es? Vamos a ponérselo Vale Aquí tenemos En principio Con esto Lo tengo En principio Vamos a sacar uno de estos Bien Este aquí Y este aquí Vale Vale Vamos a seleccionar Las tres Vamos a esperar Que termine Que tire la catapulta Ahora sí Vale Perfecto Otro más Es lo único Que tengo aéreo Ya sé Es una putada Nunca lo uso Pero Es una putada No me das que le pegó Fuego amigo No, no, no Fuego amigo Pensé que había una Vale Aquí ya está todo limpio Este aquí Este aquí Vale Estos siguen Estos siguen tirando Estos se van a quedar ahí Porque está tirando Vale ¿Qué me falta? Vale Ya no entran más Sacamos otro de esto Otro de esto Y nos vamos para allá Ya con dos Dos y dos Lo arreglamos ¿Y dónde están? No sé dónde están No sé si se fueron No sé si se fueron A otro lado Vamos a hacer una cosa Vamos a poner esto aquí Bueno Voy a bajar un poquito La velocidad Porque Tengo que hacer esto Y esto Es la B Como siempre No me dejan prepararme Vamos A este Por favor Vale Vale Perfecto Y vuelve Vale Perfecto Me pegan aquí Me pegan aquí Por favor Aquí Vengan por aquí Ahora vamos a sacar Otra Tanda de estos Porque esto es lo primero Que tiene que caer Lógicamente Una hermosada ahí Bien Estupendo Bien Ahí Ahí Perdón Vale Vale Volvieron Están volviendo Sí Están volviendo Vale Vale Eh ¿Cómo es? Un Axel ¿No? Sí Vale Esto es por aquí No, no, no Las catapultas No Las catapultas De momento De momento Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Otro por aquí No tengo comida Vale Perfecto Vale La puta Es que no me quiero Acercar ahí Vale En principio Vale Vale Ya Estamos todos Vamos pa' allá Vamos pa' allá Deja de arreglar ahí Molesto Vale Aquí lo que hay que hacer Lo que tengo que empezar a hacer Es esto Vale Estos chicos Se pueden quedar por aquí Tranquilamente Tengo que hacer esto Pero no tengo granjas Vamos a poner una granjita Por aquí Y otra granjita Por aquí ¿Cómo está el tema aquí? Vale Vale Esto es aquí Y esto es aquí Esto vuelve a base Y esto vuelve Cuando dejen Vuelve a base Perfecto Listo Amigo mío Amigo mío Amigo mío Vamos a base Que vista que tienen Son increíbles Quiero limpiar el terreno Este es muy débil Perfecto Continuamos Haciendo limpieza No sé cómo debe estar esto aquí Excelente ¿Hay otro? No lo sé si hay otro Vale Vale Esto que están aquí Se van a acercar Y van a Eso Aquí Correcto Exactamente así Miren Disparen 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 Ok 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 Uniboss Wow Que cabrones que son Que cabrones que son Vale Vamos a hacer Estos cuatro Aquí Estos Aquí Y el otro ¿Dónde está el otro transporte? Aquí Vale Pues Ponemos unos aquí Y ahora Vemos cómo va esto Vale Esto aquí Me gustaría que ustedes No Eso mío Aquí Eso Ahora A este Venga Este 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 Vale Y ahora este Bien Estupendo Genial Esto es aquí Vale Vale Haciendo limpieza Vale Aquí me acaba de tirar una torreta No la vi Vale Vale Tengo que sacar Esto Uno Y estos que están aquí Los tengo que sacar Eh Hay torreta Hay catapultas Me parece que sí Vamos a retroceder un pelín Vamos a retroceder un pelín Vale Y ahora Es la hora de que estos hagan su trabajo Y estos hagan su trabajo también Ah Miren donde están ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Y este qué? Vale Estupendo Las catapultas Al final hicieron lo que quisieron No creo que vengan barcos Porque ya a esta altura No creo que vengan barcos Pero bueno Bueno Vamos a darle el superpoder Vamos a este primero Perfecto 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 ¿Esto ha caído? Todavía no ha caído Qué bueno Ah vale Me están Me están Bueno Es que me da igual Eso era Una posibilidad Pero como me da igual Ahora esto Vale Y ahora esto Que está aquí Abajo Abajo Y vuelvan a base Aquí Esto es aquí Este aquí Este aquí Y esto Esto es aquí Necesito Un visor ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Vale Destruíme esto Vale A ver ¿Qué hay aquí? Vale Vengan para acá Ya Es un problema Pero bueno Me da igual Por eso saqué Vale ¿Cómo es? En la W ¿No? Por aquí Este por aquí Este por aquí Hay que salir de 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 aquí Vale Perfecto Vale, ya murió Vale Me da un poco igual que me destruyan aquello, ¿no? 94, 74 Vamos a sacar unos más Me tengo que pasar, ¿eh? ¿Dónde puedo ir? ¿Puedo venir por acá, no? Vengan por acá Eso, miren Vale Ya queda poquito, ¿eh? Ya queda poquito Este se está entreteniendo Matando la granjita Este va a venir por acá Se va a quedar ahí Y este Este por aquí Aquí te quiero Mira este Solito por ahí Vale Vale Ah, puedo hacer esto Genial Vale Perfecto Muerto Vale Vale Ahora me falta tirar algo aquí Sin cruzar Puedo hacer esto Pero lo que pasa Que es más difícil Ahora voy a intentar de cruzar, ¿vale? Ahora voy a intentar de cruzar Por eso tengo que sacar estos Que pesado Que pesado Que estás con eso, ¿eh? De verdad Estás muy pesado con eso, ¿eh? Vale Bueno, chicos Solamente me falta eso Así que vamos a acelerar la velocidad Al máximo Casi Y nada Y ahora hay que destruir La parte más débil Que es esta Vamos a prepararnos Para entrar por ahí Este por aquí No No mana No mana No mana Bueno No mana No mana No mana No mana Sigan sacando madera Si me da igual Ya a esta altura Saquen todo lo que quieran De madera Ahí, chicos Ahí, chicos Cayó el edificio al final Yo no sé quién le puso la voz A este juego Pero Ya está Ya con esto Yo creo Yo creo que con esto Suficiente ¿Qué me queda? En principio no me queda nada Vamos a revisar los objetivos Vale En principio no me queda nada Salvo Que me quede algo perdido Vale, sí me queda este Pero ¿Cómo lo puedo matar a este? Voy a tener que agarrar un barco de transporte No sé si hace falta que entre La verdad Pues Tenía toda la pinta de ser la final Pero Me parece que hay que destruir a los Nada, no se va a rendir este ¿Vale? Vamos a ver Espero con matar a este Suficiente Aquí hay No, ¿dónde había? Enemigos Aquí hay enemigos Pero No sé ni falta Saqué un barco de carga Y nunca lo usé No está Ya está Vale Y ahora aquí Había aquí Creo que había aquí Vamos a esta islita de aquí Les va a costa Motarlo Pero bueno Si no tengo que traer a uno más A ver Espero que lo maten No sé si hay más La verdad No tengo ni idea Miren Voy a seguir a este Quiero saber dónde va Hombre Hay que seguirlo Que pesadilla que es este juego Cuando tenés que buscar la última unidad No lo podés Lo podés seguir O lo perdés de vista Enseguida Vale Bueno Chicos Voy a aumentar esto Ya Definitivamente Que se mueva todo A velocidad máxima Yo creo que no hay más Ahí está Al fin Bueno Vamos a poner 18 Listo Nivel superado Después de un rato largo Pero bueno Nivel superado Por mi parte nada más Espero que les haya gustado Lo hice así Porque si no No lo hubiéramos terminado Y nada Estamos muy cerquita de la final Yo creo Pensé que era la final Por el nivel Pero bueno Un saludo Gracias Y cuídense Que tengan un feliz sábado Y domingo Hasta luego Adiós